muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of Zelda The Minish Cup y estamos en la cascada cera y hay uno de esos bichos que están cargando bombas y bueno voy a ponerme el candil para poder explorar esta prueba que está muy oscura y bueno no oscura conseguí corazones que no necesito pero bueno ok a caballo regalado no se le ve el diente y bueno tenemos una de esas calaveras bueno voy a ver esas son de las que se pueden eliminar con el boomerang el boomerang cortesía de los tingles y bueno voy a mirar si ahí puedo volar con bombas lo sospeche desde un principio siempre que veo algunas cosas dos dos un espacio citó entre dos cosas no puedo evitar volarlo con bombas no puedo evitarlo jeje bueno ya estás a cierto en eso porque ahí encuentro algunos secretos y todo eso estaba dormido bueno ya lo desperté a punta de espalazos despertado y acabado y bueno pensé que ahí se podría volar con bombas pero no yo pensaba será que el camino correcto será que pille el camino correcto sin querer queriendo qué cosas bueno por aquí no es sino que es por aquí mucho me imagino que necesitaría haya era para si es para devolver usaría la cuadruplicación en este lado y movería los bloques si los sospeche desde un principio pero bueno ahí no es lo que quiero oír y más caracolas misteriosas vayas últimamente está encontrando más caracolas misteriosas que objetos que me podrían ser útiles pero no y de cualquier manera me pueden igual las caracolas son puro colección son para colecciones no puro y duro y ahora sí que se haga el fuego parece que no y en esos secretos se encuentro caracolas misteriosas y bueno sin más vamos a seguir avanzando y ya menos que tengo el rompe el romper rocas porque si no más difícil más difícil más me va a costar me pondré a costar y romper rocas lo sospeche desde un principio y parece que por aquí no puedo pasar lo cual es una pena pero no pasa nada no pasa nada y si ando con el candil aún de día aún con la luz y ahí tenemos para transportarnos a través de la marca de los vientos y bueno ya que estamos porque no mejor no me voy a desviar del camino por el momento o quizás sí y ahora sí a teletransportar me se ha dicho tal vez sí voy por la mariposa que encontramos en el ¿cómo decirlo? voy a tener una mariposa voy a buscar una mariposa para quiero conseguir con la piedra de la suerte con Aido y con faroles respectivamente sí y atrapamos la mariposa ahora sí la mariposa de la felicidad podré excavar como un topo ya con las garras también puedo sacar de raíz los los objetos y bueno no sé para qué sirvió pero bueno ya me acordé ya me acordé que iba no me acordaba que nada sobre nada sobre los creo que había algo que hacer y sí ups me metí con el quise y ahora sí a moverlo ya sé para qué no me acordaba para qué era y de nuevo vaya vaya creo que por aquí no es no es pensé que se quedaría el el coso una especie de pilar o algo por el estilo pero bueno voy a ver si es en el pozo en el pozo donde podré acceder vamos a ver qué hay en el pozo menos menos mal que tengo las paletas y ahora sí ya entendí ya entendí para qué era el pozo al principio no lo entendí pero ahora es distinto y vamos a ver qué hay dentro de este cofre una vez que lo inserte en el hueco vamos a ver dinero y ya me acordé ya al principio no tenía presente ese pozo pero ahora es distinto voy a ver si si puedo probar suerte con mutuo para ver si puede construir si ya está listo para construir el una otra casa puedo con mutuo con uno de sus empleados con gary vamos a ver qué pasará con gary ya parece que no es con mutuo pero sí es con gary castillo de haidul se están cargando de las reparaciones un momento y este empleado mitad vamos a ver qué ocurrirá no lo había notado y parece que mutuo va a ponerse a trabajar qué guay soy la repera soy capaz de levantar una casa en cinco minutos y bueno comienza el trabajo bueno bueno es quedarse corto voy a hablar con nairo a ver no ni con farones ni con nairo se pueden probar suerte y qué tal con din vamos a ver con din y si din ese como al horario de los ya ya está entendiendo muy bien el contexto vamos a hablar con él no hay forma ya sé ya sé no será que te me de no 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 me ha asustado en absoluto y bueno por qué no vamos a probar suerte por ahí en esa casa hay un cliente no sé por qué he montado ese negocio si tienes mucha suerte puedes ganar si quieres juega aunque no te voy a animar mucho bueno por qué no vamos a probar suerte fácil sí empecemos con el fácil y si en vagoneta que voy ya es consciente de probar suerte de team marine de topping de miren no lo sé y bueno mucho mejor pues sí parece que aquí no no sé no suerte voy a ver qué tal va con la construcción de la casa si me están construyendo entonces ah sí ya la construyeron qué te parece la casa chico la alquilaré de nuevo pero a una chica como antes pues sí ahora sí ya la construyeron así que vamos con night voy a ir con night claro bueno no es con piedra de suerte pero bueno pues sí efectivamente y vamos a ir a la casa de night y listo y no tiene entender pero y me imagino que debe vivir con un minis hola jonathan soy muy feliz con mi nueva casa cuando tengo bueno vamos a ver un sumo mágico de nairoo aumenta la defensa en otras palabras y bueno vamos a ver si hay minis por aquí esto ha sido pan comida ha visto mi maestría nadie lo habrá hecho tan rápido como yo jajaja bueno sus empleados también lo hicieron no hay que darle crédito en fin vamos a ir a la casa de nairoo como minis a ver como va que puedo conseguir y todo eso y listo a mover las cosas y parece que nairoo no lo nota y listo nadie notó que un minis haya movido vamos a probar suerte con este minis que por desgracia no tengo la piedra indicada hola gracias por venir de visita como me gusta mi nueva casa como ya tenía ya la tenía en mente en renovarla he venido me ha venido estupendamente y si antes había antes vivía en minis ahora vive en nairoo y en minis y claro que no puedo hablar con nairoo como minis y si cada vez se suma a la ciudad y si me imagino que debe ser construir una casa apartada de los gatos sí no sé creo que por ahora tal vez vaya a hacer el minis para entrar en la panadería como minis a ver qué hay abre paso a ver tres sésamo yo no pregunté nada lo sé y ahora sí a la panadería y más allá esto es lo que nos ha dado un megalomón ups ah claro el vapor va a hacer daño el megalomón hay minis al subir me mareo un poco boom allá voy vaya un par de bolillos recién casados que tenemos en el piso abajo me imagino que son los minis quienes se encargaron de hacer lo posible y ninguno me imagino que nadie se da cuenta de la existencia de los minis no sé no sé si será por lo pequeñitos que son o no ya no conseguimos dinerito todo el pan que hacen está muy rico sal y pimienta vayan hombres me imagino que pimienta es la panadera que vende los panes y sal debe ser el que los hace nos encontramos en el laboratorio de biología marina y bueno creo que ya no hay nada más que explorar por lo que procedo a viajar por el río digo por el voy por la mariposa donde está que apareció tras probar suerte con con bien y listo voy a aprovechar y muy que metemos y si esta vez si voy por acá si voy por allá porque ahí es donde se encuentra una mariposa mariposa podrás disparar más lejos con el arco y si creo que las mariposas nos nos potencian algunos objetos y ahora sí si mal no recuerdo la mariposa debe estar en el valle real y listo ahora sí a buscar la mariposa por aquí no es los pantalitas dormidos sería una pena que los me los cargará a espadazo limpio y bueno dejemos las rupias por ahí vamos a ver si podemos probar suerte con surari a ver qué suerte nos dará vamos a ver no sé por qué he sido siempre tan malo de repente me siento mucho más ligero y libre y más valiente ala bicho te espero en el otro mundo y desapareció y listo ahí abrimos un camino y bueno ahí tenemos la mariposa que nos falta nadar como un delfín me imagino que nada más rápido bueno voy a intentar mover las tumbas a ver si sé que lo he hecho antes en el capítulo anterior y bueno parece que no tengo nada más que hacer así que nos vamos y hacerme mi nicho para ir por esa casa por la casa donde estaba el fantasmita que estaba el fantasma atravesado a ver a ver casi que no podría entrar a ver qué hay por aquí wow un montón de po vaya bueno los pollitos me atacan jeje horra vaya vaya hemos llegado y nos atacan los pollitos he perdido la piedra de la suerte y ahora como se la devuelvo a Anju da igual qué feliz estoy kikiriki y bueno a correr y ahora sí a treser y vamos a ver qué pasará con Anju vamos creo que vamos a ver qué vamos a ir a atrapar vamos a ver si podemos completar el minijuego y el cuco dorado y se me escapa ya veo por bueno unas caracolas misteriosas y bueno y además conseguimos rupias pues nada ahora sí ahora sí vamos a donde al a la cascada cero los bombarderos y ahora parece un laberinto y bueno no no hace falta pensarlo mucho para saber que ahí se ponen bombas y listo le di ahora sí dices allá va boom a estrellarlo contra la pared y ahora a poner bombas y vamos a ver qué hay en ese cofre caracolas misteriosas estoy acumulando un montón aunque no no es muy importante que digamos se ve ese el camino correcto bueno voy a ir a gastar rupias y ahora voy a ver qué hay por distintos caminos bueno no pasa nada igual tengo los de todas maneras podremos sobre los murciélagos así como Luigi Mansion un tremendo disparo y si volvemos a acumular las rupias y si no voy a gastar ni nada por el estilo y bueno aquí se va al camino correcto pero quiero explorar más a ver qué hay por aquí vaya vaya cada vez nos encontramos con mucho un montón de caminos bueno voy a ver voy a ignorar esos esas rupias ya que tengo un montón no no serviría de nada tener todas acumuladas van a dar como delfines ya ya entendí parece que por aquí no puedo pasar por la cascada la pregunta es por la que me fui al agua una muy buena pregunta y ahora ya que expliqué todo lo que había por ahí procedo a ir hacia a subir a lo más alto el manantial será y vaya quien encontramos por aquí parece que no nos ve a subirnos en el tornado y este tornado que hace aquí parece que solo se puede caminar hasta aquí o como podremos caminar continuar y bueno vamos a ver que hay por el por allá ya